¡Argaron! Agrupados los competidores por dentro del número 1, pequeña ventaja sobre el 3, abierto. Viene rápido el 14, abierto viene rápido el 11. Se formaliza la competencia, pasan por la señal de marcatoria de los 1000 metros con el número 14 en la punta de la carrera. Dos cuerpos de ventaja sobre el 3, a medio cuerpo de este el 11, al pescuezo viene el 13, a cuerpo y medio quedó por dentro el 1, al pescuezo el 12. A dos largos abierto el 10, más adentro el 9, ya pasaron los 800, siempre con el número 14 en la punta de la carrera. Dos cuerpos de ventaja sobre el 11 que va por fuera, a medio cuerpo contra los palos avanza el número 13, a cuerpo y medio viene mejorando abierto el número 12, lo propio hace el 13, por dentro el 1, más atrás el 9, recorriendo la parte final del codo, están en los 500, adelante el número 14 con cuerpo y medio de ventaja sobre el 11 por fuera y 3 por dentro. Están en la recta final, 400 metros para el disco siempre, el número 14 con 3, cuerpo de ventaja sobre 3, abierta la carga del 9 que viene rápido también, se arrima el 11, se arrima el 12, luego el 1, faltan ahora 250 metros para el disco, 14 con ventaja sobre el 9 que lo viene alcanzando, faltan 120 metros, paso de largo el número 9, 9 seguido de 14, abierta la carga del número 2, más atrás el 11 y el 12, pocos metros, 9 con amplia ventaja van a cruzar al disco, 9 y 2 en los dos primeros puestos.